Bueno, se estrenó en la Semincia de Valladolid, en el Basal, y en el Festival de Lleida, en Barcelona, estuvo en Lleida, estuvo como 400 sitios fuera de España, hace unos meses estuvo en Connecticut y en Manhattan, en la Universidad de Chile de Manhattan. ¿Y ha gustado? ¿Qué críticas ha tenido? ¿Le ha gustado a la gente? A todo el mundo le gusta. En España no se había hecho nada. La verdad es que cuando planteamos hacer el documental, nos dimos cuenta que no se había hecho un documental así en España, pero es que en el mundo no hay apenas documentales. Hay un documental parecido en Estados Unidos. Tienes pro-descripto y ya está. Yo lo conozco más. No hay más. Que se quejan mucho más que los otros. Cuando sales fuera de España y lo mueves, que era uno de los gridos que tenía, no sé si la gente en Estados Unidos puede llegar a entender el documental, la verdad es que sí, porque la forma de contar historias es universal y los problemas que tienen los guionistas también son universales. Entonces cuando esto se pone en Nueva York o en Connecticut, pues la gente que va, que normalmente suelen ser profesionales o alumnos, pues enseguida lo entienden y lo aceptan bien. Si eso es una cosa muy curiosa en general, los guionistas...